Que me perdones La gente, si notan que en esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentran presente La causa de mis penales La mujer queda en mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Le dejen cantarle a ella Le dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla Mírenla, no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla Mírenla, como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Le dejen cantarle a ella Le dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Al ver su cara de virgen Gracias.